Las palabras del ciudadano Jorge Arreaza, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, querido embajador. Mucho obrigado. Ya tenemos otro amigo de Brasil, aquí en Venezuela. Todos los embajadores, desde que llegó el comandante Chávez, que en su momento Fernando Enrique Cardoso, presidente, el presidente Lula, el primer presidente obrero para el comandante Chávez, fue el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, y ahora en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Y tenemos allá a una presidenta obrera también, como Dilma Rousseff. Sin lugar a dudas, las palabras del homenajeado César Chirinos, su Ya vengo para allá. Aunque no conozcamos su obra, yo reconozco, yo no la conozco, la vamos a conocer. Por eso es la Feria Internacional del Libro, para que conozcamos la obra de nuestros escritores y escritoras, y los escritores y escritoras de nuestra América y del mundo. Aunque yo tengo la leve impresión de que César nunca abandonó la poesía. Es una estrategia discursiva, creo que es un poeta integralmente. Por cierto, César, yo le haría la pregunta, para no, más que un discurso aquí, podemos intercambiar. Usted estaba, precisamente, diciendo que iba a continuar con la poesía a través de la prosa. Y luego alguien por ahí le dio la bienvenida a la poesía y no terminó la idea. Yo quisiera que usted terminara la idea. ¿Cómo es eso de la poesía a través de la prosa? Es decir, la poesía a través de la prosa es en el contenido, no en la forma, en el contenido. Entonces usted siempre ha sido un poeta. Ajá. Claro. Miren, y aquí nos acompaña gente. Bueno, imagínense, aquí está, por ejemplo, de Brasil, Anita Leocadia Prestes, escritora. Si la pueden, por favor, enfocar. Aplausos. Además, Anita es hija, nada más y nada menos, que de Luis Carlos Prestes y de Olga. Aplausos. El comandante Chávez admiró mucho a su padre. Siempre hacía referencia dentro de los brasileños a Breuwe Lima y a Luis Carlos Prestes, mucho más acá en el siglo XX. Y todas las luchas revolucionarias y el sufrimiento de él y de su madre, que hoy se ven reivindicadas con lo que está ocurriendo, no solo en Venezuela, sino en toda nuestra América, en distintos ritmos. Como dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, una vez le preguntaron que si se dirigían al mismo puerto las revoluciones o los procesos políticos en este momento histórico. Y él dijo que sí. Lo que pasa es que, mientras él iba en un carro de poca cilindrada, en un Volkswagen, el comandante Chávez iba en un Fórmula 1, como el de Pastor Maldonado. Nos acompaña también, de Brasil, Elena Iono, también, que es editora. Yo voy a leer esta lista que entre Fidel y yo construimos, estoy seguro que se nos va a quedar, porque todos los que están aquí son personalidades, porque todo el pueblo con Chávez se convirtió en protagonista, en poeta, en escritor, en lector. Así es, los poderes creadores del pueblo, que se desataron, siempre estuvieron desatados, pero se desataron con mucha más potencia a partir del gobierno del comandante Chávez. Está Pedro Calzadilla, por allá de un trío dinámico, allá están Iraida Vargas, Mario Zanoja y Vladimir Acosta. Miguel Márquez, Gonzalo Ramírez, María Alejandra Rojas, Luis Laya, Alejandro Silva, María Alcira Matute, siempre con Isidoro, Isidoro Duarte, Román Chalbó, Luis Damiani. Está la rectora de la Universidad de la Universidad de la UNEARTE, Elinor Cessin. Miren, y uno no tiene, no tenemos duda ninguna, de que aquí, entre nosotros, está, se siente, se siente, en lo intangible y en lo tangible, el comandante eterno Hugo Chávez. ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¿Cuántas veces, cuántas veces el comandante Chávez no lo vimos en cualquiera de... Yo creo que incluso en el año 92, cuando él salió detenido, las imágenes son de él con unos documentos y unos libros. Y su decreto, que había trabajado con Cleber Ramírez, y luego su proyecto, su libro azul, el libro azul, que después también llamó el libro azul a la constitución. Y él, de verdad, lo decía uno de sus ayudantes, en el documental de Oliver Stone, él no podía estar no solo sin un libro, porque yo creo que todos y todas tenemos la tendencia a tener siempre un libro, acompañándonos, algunos lo dejan en la mesita de noche, otros en la oficina, otros en el baño, pero siempre hay un libro pendiente por terminar, a veces comenzamos varios libros y no terminamos ninguno. Pero el comandante Chávez no andaba con un libro, andaba con una biblioteca. Y... Sí, eran bibliotecas, por lo menos, un viaje internacional, así fuese de corto, se llevaba una biblioteca por lo menos de 30 libros. Y si era una gira larga, bueno, prácticamente había que llevarse un contenedor de libros, como la tonelada que trajeron desde el Brasil. Y él, cuando mandaba a buscar el libro, si no se lo ubicaban, si lo habían dejado en Caracas, miren, eso era regaño seguro para sus ministros, para sus ayudantes. Y además no era el libro... Diga, este es un libro nuevo, pues, este es del profesor Giordani. Este yo lo leí por sugerencia, no fue una sugerencia. Por orden del comandante Hugo Chávez, en consejo de ministros, el profesor Jorge Giordani, la transición venezolana al socialismo. Todos los libros que manejó el comandante Chávez estaban subrayados, trabajados, además con una minuciosidad, con distintos colores. Él a veces mandaba a grapar hojas al principio, adicionales, para él hacer sus anotaciones. O al final, pero muchas veces los vimos al principio. Y quedará allí, pues, para la historia, ahí el equipo que está manejando. Lo que él nos dejó material, fundamentalmente fueron sus libros. Él no dejó dinero, él no dejó cuentas bancarias, él no dejó casas, él no dejó terrenos, nada. Lo que él nos dejó, bueno, sus ropas, sus condecoraciones, sus uniformes, material. Y nos dejó sus libros, que más allá de los libros, su título, su autor, su ficha de referencia, es entrar en el libro y ver qué subrayó al comandante Chávez. Yo a veces, él nos mandaba leer libros que ya estaban subrayados, y la copia venía ya subrayada con colores, con sus comentarios. Y a veces uno leía el párrafo y uno se preguntaba, pero ¿por qué el comandante subrayó esto? Si es más importante lo que decía antes, ¿no? Lo que decía después. Bueno, claro, cuando uno después seguía leyendo, uno se daba cuenta que el comandante tenía razón, siempre tuvo razón. Y es cuando nos regañaba Héctor. Uno a veces colgaba el teléfono o salía de la reunión con un sentimiento un poco, a veces, uno tenía la obsedida de sentir. Creo que el comandante fue injusto, no debió regañarme. No había pasado una hora cuando uno decía, Dios mío, Chávez tenía razón, nos equivocamos, lo hicimos mal. Y siempre con severidad, pero con respeto. Y con amor. Siempre, toda su vida fue con amor. Y el comandante Chávez, bueno, como bien lo decían en los libros, trascendió. Cuando un libro se reedita, es como si volviera a nacer. Son eternos, como el comandante Chávez. Y si algo quiso él, es que el pueblo venezolano fuese un pueblo lector, escritor también. Y por eso, la primera misión, junto con la salud, barrio adentro, en el año 2003, por fin habíamos nacionalizado, recuperado la industria petrolera en Venezuela. Fue todo un conflicto, golpes de Estado, paro y sabotaje petrolero. No había podido gobernar, gobernar el comandante. Había podido establecer la articulación con el pueblo para mantenerse en el poder político, a pesar de las arremetidas imperialistas y de la burguesía. Y cuando por fin pudimos gobernar, porque además tuvimos la riqueza petrolera para el pueblo, lo primero que hizo fue invertir la renta petrolera en la misión Robinson. Para que en un año, un millón y medio de venezolanos que estaban en la oscuridad del analfabetismo, salieran a la claridad, a la luz. Y tantas, bueno, las misiones educativas iban acompañadas siempre de su literatura, de sus libros. Y dígame aquella emoción del comandante cuando mandó a editar un millón de ejemplares del Quijote. Y empezamos a repartirlo. Recuerdo un evento que hubo en el Parque Francisco de Miranda, y la gente hacía colas inmensas para recibir un libro, bueno, mucho más grueso que este, ¿no? El Quijote, una de sus ediciones más completas. La gente más humilde. La gente que se acercó, en este caso, los fines de semana a nuestro Parque Francisco de Miranda, está lleno de hermanos y hermanas de Petare, de La Lucha, de Camporrico, de los barrios que están por allí cerca. Y ellos eran los primeros en la cola para recibir su Quijote. Eran señales, más allá de que se lo hayan leído completo, era la señal de la conciencia del pueblo que iba a buscar lo que el comandante Chávez recomendó. Como ocurrió en el mundo entero, cuando el comandante Hugo Chávez le regaló un libro, nada más y nada menos que al jefe del imperio, a Barack Obama. Con la esperanza, porque el comandante Chávez sí tuvo la esperanza de que Barack Obama iba a ser un presidente distinto. A veces pensaba, a lo mejor este es un John Fitzgerald Kennedy, pero negro, pues. Y además, si es afrodescendiente, con mucha más razón, tendrá que tener sentido de lo popular, del pueblo, y interpretará de la mejor manera lo que está ocurriendo en nuestra América en este momento histórico. Y le regaló las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y al otro día, bueno, estaba rompiendo récord de ventas en Estados Unidos, en Europa, en nuestra América. Sí tenemos la certeza de que Obama no se lo leyó. De eso estamos muy seguros. Seguro lo entregó a un ayudante, un edecán. Ojalá el edecán se lo haya leído. Y bueno, yo no sé si... Lo que pasa es que tenemos micrófonos inalámbricos. Sí tenemos, ¿verdad? Porque quisiéramos algún comentario. Yo no sé si Anita... Anita habla castellano, o si habla portuñol o portugués se entiende perfectamente. Si podemos acercarle un micrófono allá a la señora Anita Leocaya Prestes, del país homenajeado, además, de Brasil. Para ver qué siente, bienvenida. ¿Qué siente usted en nuestra Feria Internacional del Libro en la Caracas de Bolívar y de Chávez? Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder participar de esta maravillosa fiesta, podemos decir, popular de Venezuela. Yo quiero congratularme con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela por la realización de un acontecimiento, de una fiesta como esta, que es reveladora. Ustedes me disculpan mi portuñol. Creo que es mejor que hablar en portugués. Yo creo que una fiesta como esta es bien expresiva de la importancia de la revolución bolivariana dirigida por el comandante Chávez, de la importancia que esta revolución da a la cultura del pueblo, a la elevación del nivel cultural del pueblo, de un pueblo que ya no tiene más analfabetos, y que en pocos años ha terminado con el analfabetismo. Esto es una grande victoria para todos nosotros, pueblos latinoamericanos. Solamente en Cuba ha ocurrido esto, y ahora en Venezuela, uno de nuestros pueblos que ya no tienen más analfabetos, que han mejorado su nivel cultural, y esta feria, la décima feria internacional del libro de Venezuela, es reveladora de esto. A mí me gustaría decirles que a cuatro años atrás, en 2010, he estado por primera vez aquí en Venezuela, invitada para participar de un seminario que se llamó Hombres a Caballo, cuando tuve la oportunidad de hablar sobre mi padre, sobre la columna Prestes, sobre Luis Carlos Prestes, y el gran honor de conocer personalmente al grande comandante Chávez. Estuve, como otros invitados extranjeros en este seminario, participé de uno de los programas de Aló Presidente con Hugo Chávez. Fue algo inesquecível, algo impresionante ver al comandante dialogando con el pueblo, con los más variados sectores de la población de Venezuela, e incluso con nosotros también, los delegados extranjeros. Y en esta oportunidad hubo un momento muy marcante para nosotros, los brasileños que estaban presentes ahí, cuando el comandante ha dicho que conocía la historia de Luis Carlos Prestes, la epopeya de la columna Prestes, y que él se consideraba un militar prestista. Entonces, esto realmente jamás lo olvidaré, y quiero terminar, no solo agradeciendo esto aquí, pero la oportunidad de estar aquí presente, pero deseando éxitos en la Revolución Bolivariana, solidariedad de todos nuestros pueblos a la Revolución Bolivariana, decir que estamos solidarios con la lucha del pueblo, principalmente, y del gobierno de Nicolás Maduro, principalmente en este momento en que la derecha internacional, que el imperio quiere destruir esta revolución. Siempre con Chávez, siempre con Nicolás Maduro, siempre con la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Ustedes saben que nosotros tenemos la certeza de que los pueblos de nuestra América, así como el pueblo venezolano en el año 2002, cuando el golpe de Estado, aquí hubo un golpe de Estado, embajador, usted lo sabe, justificado a través de los medios de comunicación. El canal del Estado venezolano de televisión fue cerrado, sacado del aire inmediatamente por los golpistas, quien era gobernador de Miranda en aquel momento, Enrique Mendoza, que parece que vuelve por ahí, que raro, ¿no?, en este momento. Y los canales privados de televisión transmitían un video de alguien disparando de un puente hacia abajo y defendiéndose, pero la interpretación del locutor era que eran unos bandidos de los círculos del terror, chavistas que le estaban disparando a la marcha opositora con los jóvenes pacíficos, que venía hacia el centro de Caracas, no sé, a saludar al presidente, serían. Y con eso justificaron un golpe de Estado, y esa imagen fue la única que vio este país. Y hubo algunos, quizás gente con formación, revolucionarios chavistas, que empezaron a confundirse. Algunos. Y sin embargo, el pueblo, en los barrios, no se creyó eso que estaba viendo, y al otro día salió a decir, Chávez no ha renunciado, Chávez está secuestrado, ¿dónde está Chávez? Que vuelva Chávez. A pesar de la cadena mediática de esos días. Bueno, igualmente, nosotros sabemos que en el mundo, los pueblos, sobre todo en nuestra América, desde México hasta la Argentina y hasta Chile, pasando por el Caribe, por supuesto que en el Brasil, los pobres, los humildes, a pesar de la guerra mediática que hay en este momento, donde en todas las cadenas de televisión dicen que en Venezuela hay una especie como de guerra civil, de baja intensidad, que el gobierno está torturando, asesinando, reprimiendo, pero los pueblos de nuestra América y los pueblos del mundo, humildes, no se creen lo que les dicen los medios de comunicación. Con la revolución bolivariana, los pueblos perdieron credibilidad en las grandes cadenas y en las cadenas privadas malintencionadas de comunicación. Podrán hacer las inversiones, bueno, que quieran, dedicar miles de millones de dólares para mejorar sus tecnologías, para mandar a corresponsales, aquí hay un corresponsal hoy de CNN, bienvenido, corresponsal de CNN, un señor del Rincón. Hoy, ayer estaba en Anzuategui, fue para un hospital, un corresponsal de CNN, un hospital. Y después entonces, y que un debate, un montón, era como una concentración de la derecha venezolana y él era como el líder de esa concentración allí. Y entonces hoy se fue para el Estado Táchira. Y lo que se bajó del avión, que bueno, tuvo protección, pero ¿sabe de quién le dio protección? El alcalde golpista de San Cristóbal, el señor Ceballos, fue el que se lo llevó. Y las últimas imágenes que vimos de él eran en plena Guarimba, como un corresponsal de guerra con los encapuchados y él ahí con los micrófonos entrevistándolo. Y bueno, si está protegido por la policía municipal o lo que sea, que le puso el alcalde como escolta, quiere decir entonces que hay muy buena relación entre esa policía, entre esos escoltas y esos guarimberos, y que hay una direccionalidad. Y esos alcaldes, que han sido, bueno, en este caso, este señor no es cómplice indirecto ni ha facilitado, sino que él personalmente ha encabezado la violencia contra el pueblo de San Cristóbal y contra el pueblo del Estado Táchira y de Venezuela en consecuencia. Y la justicia, bueno, tiene que hacerse valer. No podemos tener alcalde golpista, guarimbero, en nuestra Venezuela. Cosa rara, cuando el presidente Maduro los convocó el 18 de diciembre a todos los alcaldes de la oposición, de Antonio Ledesma para abajo, bueno, este señor Ceballos le faltó el respeto, trató de faltarle el respeto al presidente Maduro y el presidente Maduro le contestó con toda la energía y la dignidad que puede contestar un líder democrático. Si me estaba buscando, me encontraste y le contestó. Bueno, qué casualidad. Otro que trató de faltar el respeto, el alcalde de Latillo, joven venezolano, lamentablemente, lleno de odio, y que estaba, bueno, ayer la manifestación de estudiantes, entre comillas, que salió de Bellomonte y que entró en Plaza Venezuela y que pretendió salir de Plaza Venezuela y encontrarse con la marcha de los estudiantes y de la juventud revolucionaria que está viviendo en Plaza Venezuela. ¿Cómo para qué sería eso? Que están buscando la sangre, están buscando los heridos, los muertos, están buscando las imágenes para que el pueblo crea, los pueblos, el nuestro, y los pueblos del mundo crean que aquí hay represión, que aquí hay una dictadura, y para tratar de justificar una intervención extranjera en Venezuela. Pero es bueno que lo sepan, señores alcaldes, golpistas, y dirigentes de la oposición golpistas, hoy como que había uno por ahí, no lo voy a nombrar porque no he escuchado, pero me dijeron que había dicho en Unión Radio un señor diputado que no descartaba dentro de las salidas a esta crisis que hubiese una salida radical y que cayera el gobierno del presidente Maduro. Están muy equivocados, muy equivocados están ustedes, ¿oyeron? Y sigan... Y sigan ustedes, bueno, declarando, encabezando guarimbas, que van a terminar todos tras la reja, y ahí van a tener que decir lo que quieran, pero ante el espejo de su celda en una prisión. Bueno, yo no sé si tal vez, a mí siempre me gusta escuchar, sé que siempre andan juntos, Iraide y Mario, ¿verdad? Pero un breve comentario de ellos, de esta pareja hermosísima, de estudiosos de la realidad social venezolana, está por allá, levante la mano para que le manden su micrófono y pueda darle un mensaje al país. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un enorme placer estar un año más en estos últimos 10 años en una feria, bueno, en Filbén. Especialmente porque lo hacemos en revolución y en revolución, si no se lee, la revolución cae. De manera que mi mensaje al pueblo de Venezuela sigan leyendo. El mensaje del presidente Chávez, el legado del presidente Chávez fue no solamente introducirnos en la lectura, sino en una lectura comprensiva. Yo decía en un evento que hubo en el Cuartal de la Montaña sobre Chávez y la lectura, yo decía, leer podemos hacerlo cualquiera que aprenda a leer y escribir, pero leer comprendiendo lo que se lee y usándolo en la realidad, porque ese fue el mensaje fundamental del presidente Chávez. No solamente hay que leer, sino que hay que leer y vincular eso al contexto en el cual vivimos. Vincularlo al contexto de lucha revolucionaria, de creación, de mejora de la calidad de vida, de comprensión del mundo, de aprender a respetar a los demás y el derecho de todos y todas a existir, incluyendo la gente como el bárbaro ese que acaba de mencionar el vicepresidente. Yo creo que, bueno, estoy segura de que otros intelectuales, mujeres u hombres que están aquí van a decir algo mucho más interesante, pero no quiero irme a mi casa sin señalar que estamos en un templo de creación, de creación incluyendo la creación popular. Cuando oía al maestro Chirino hablando, yo decía, pero bueno, como un cipote, a mí no se me ocurrió lo que a él se le ocurrió. Bueno, debe ser porque yo soy antropóloga y ella es escritor y literato. Entonces, así uno aprende, leyendo, uno aprende a entender el mundo y aprende a entender a sus conciudadanos y conciudadanas. Mi mensaje al país en estos momentos triste, porque hay muchos venezolanos que han muerto, venezolanos y venezolanas que han muerto, que han fallecido, muchos que están heridos, especialmente nuestro gloriosa Guardia Nacional. y nuestra Policía Nacional. Son momentos muy tristes, pero la lectura conforta también. La lectura no solamente conforta, sino también da fuerza para comprender lo que estamos viviendo, para no dejarnos engañar y engatusar por toda esa malicia y llena de mentiras de la guerra mediática y para comprender dónde está el verdadero enemigo de nuestros sueños y nuestras esperanzas que nos transmitió el presidente Chávez. Muchas gracias. Gracias, Iraida. Estoy seguro que Mario se sintió interpretado por Iraida, pero no sé si Vladimir Acosta quiera dar un mensaje, siempre sus palabras sabias. La próxima vez que venga un acto como este vengo con bigotes y sombreros para ver si no me reconoce y no me ponen a hablar. Realmente vine a escuchar exactamente como decía el vicepresidente Jorge Arreaza hace un rato y ya que me ponen a hablar y yo tampoco aguanto dos pedidas cuando me dicen que si quiero hablar termino hablando, voy a decir unas cosas muy cortas y me voy a referir al tema de los libros. Estoy contento de estar aquí, me parece que esta feria es extraordinaria, que 10 años de esta feria es un logro extraordinario y hace una semana en el cuartel de la montaña en un acto donde estaban por cierto Luis Brito, Iraida y Mario yo dije que la historia de Venezuela en materia de libros se podía dividir, se le podía hacer un gran corte que era antes de Chávez y después de Chávez. Que el periodo antes de Chávez es mucho más largo y se puede subdividir, pero Venezuela en esa época no era un país de lectores ni era un país de libros. Después de Chávez y gracias a Chávez Venezuela es hoy un país de lectores y un país de libros. Pero, porque yo siempre encuentro pero, para terminar, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Ese esfuerzo enorme de producción de libros que tengamos esta décima, esta décima Phil Ben, se ha basado mucho en que se ha abaratado el costo de los libros. Eso ha ayudado a reventar el miedo de la mayor parte del pueblo venezolano a entrar a librerías, a no ver la librería como unos templos extraños donde ellos no podían entrar, a ver y a desmitificar la librería. Pero el precio de los libros ha sido un factor de eso. Y resulta que los precios de los libros, de nuestros libros, tienden a subir como todo. Y yo creo que nuestro gobierno tendría que hacer un esfuerzo para mantener bajos los precios de los libros para que todo lo que hemos logrado no retroceda un poco porque los libros se hacen difíciles de comprar como pasaba en la Cuarta República. La segunda cosa es que yo creo que es importante que además de estas ferias donde generalmente tenemos un país hermano invitado, sería importante que nosotros que tanto hablamos de la integración y de la unidad latinoamericana, desarrolláramos mucho más la integración y la unidad en materia de libros, de lectura. Nosotros en Venezuela no encontramos libros sobre Colombia, sobre Perú, sobre Uruguay, sobre Argentina y mucho menos sobre Brasil, que por lo menos se podría justificar por el portugués. ¿Por qué en Venezuela nosotros no encontramos libros de toda América Latina y por qué los libros de Venezuela no se encuentran en toda América Latina? Pero visto desde el punto de vista venezolano, es que nosotros necesitamos de verdad que haya muchos libros de los países hermanos de América Latina que están viviendo cosas parecidas, procesos parecidos al nuestro, para conocernos mejor, para integrarnos mejor a través de la cultura y de la lectura. Y lo último para terminar es que yo insisto siempre en que todo este esfuerzo enorme que se ha hecho no puede significar que nosotros vamos a hacer una política de sustitución de importaciones en materia de libro, porque eso no tiene sentido. La cultura es absolutamente universal y nosotros así como producimos libros y tenemos que seguir produciendo libros y abaratando los libros para que nuestro pueblo los lea, también tenemos que tener una política de importación de libros que puedan conseguirse baratos y que puedan ser accesibles también para diversificar y enriquecer todavía más este enorme esfuerzo que gracias a Chávez se ha logrado y que si queremos ser consecuentes con Chávez y si queremos que Chávez siga viviendo y la patria siga nosotros tenemos que hacer que esto avance que esto no se detenga y que la lectura se convierta en algo integral a todos los venezolanos y al pueblo venezolano como quería Chávez como logró Chávez y como tenemos que lograr y seguir logrando nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Vladimir Profesor Jorge quiero decir ajá Mario adelante bueno yo realmente estoy muy conmovido no solamente por la la importancia de esta feria sino también por una cosa que para mí es muy importante la presencia de la hija del comandante Prestes yo hace hace unos años estuve dando clases en la universidad de Tocantins en Brasil en Portuñol por supuesto porque era y hasta allí llegó la columna del comandante Prestes y verdaderamente algo que a mí me me dejó este abismado o asombrado es la larga marcha de la columna Prestes que partiendo del sur de Brasil llegó hasta esta región del nordeste combatiendo peleando entonces yo siempre he tenido una gran admiración por por el comandante Prestes porque me parece que es un ejemplo de lo que puede la fuerza que puede comunicar un ideal como es el caso del comandante Prestes por otro lado quiero también me perdonan que saludar al embajador de Brasil que es un país donde he estado varias veces como como profesor universitario y que ha aprendido también a querer mucho y yo me uno también a la a la exhortación de 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 Vladimir sobre el intercambio de libros yo creo que es muy importante que estas ferias tengan incidencia en esta parte de la integración cultural que tiene que ver también con Mercosur que es la integración cultural y los libros son el principal vehículo de esta integración de manera que yo diría y me sumaría a esta la petición de que una de las de las propuestas que se pueden generar a partir de esta feria es enfatizar y darle más importancia al intercambio de libros de obras escritas de literatura de poesía de historia de antropología que yo creo que contribuirían a enriquecer el acervo cultural y científico de los venezolanos y de los compañeros de la patria grande muchas gracias muy bien miren tengan la seguridad les confieso algo el presidente Nicolás Maduro como ustedes saben fue y es quizá el mejor de los discípulos del comandante Hugo Chávez y en consecuencia no podía ser de otra manera también es un estudioso y es un lector de hecho en estos días me generó angustia porque todos los días me da un libro mira léete esto que lo leí anoche mira léete lo otro pero al mismo tiempo me manda a hacer tantas cosas que no me da tiempo de leerme los libros yo tendría que preguntarle al primer teniente Escalona que trabajó con el comandante Chávez y con el presidente Maduro si la cantidad de libros que tienen que llevar en los viajes ya está más o menos pareciéndose porque es también un estudiante y un lector es un adorador de los libros y tengan ustedes la certeza Vladimir Mario Iraida todos María Alcira Isidoro que nosotros haremos lo que tengamos que hacer para proteger los precios de nuestros libros el precio justo de un libro es un precio muy barato para que el pueblo tenga acceso a la lectura que una vez que una vez podemos y además como María Alcira varias veces me ha mandado mensajes que quieren incorporarse a las conferencias de paz bueno aquí sí a la económica aquí está Iván Diegues presidente de la cámara del libro y el centro nacional del libro bienvenido todos los actores públicos y privados sería bueno una reunión quizás cuatro o cinco personas o dos reuniones o puede ser una con la superintendenta de precios justos y ministra de la mujer Andreina Tarazón y con Alejandro Fleming presidente del centro de comercio exterior para garantizar los precios la producción y la importación de los libros en Venezuela cuenten con eso mañana mismo le ponemos fecha cuando hablemos con los compañeros no eso es un deber si nosotros no lo hiciéramos estaríamos de alguna manera traicionando el legado del comandante Hugo Chávez y eso sería lo último que haríamos preferiríamos morir mil veces antes de traicionar el legado del comandante Hugo Chávez aunque a veces hay una izquierda muy ilustrada como una izquierda ilustrada de la que no se quedó en la derecha sino de la que continuó con nosotros que nos anda señalando nos haciendo críticas nosotros les invitamos a que revisen su señalamiento a que se pongan en el lugar del presidente Maduro del momento histórico de lo que estamos viviendo y yo sé que ustedes lo van a comprender tenemos la certeza de que es así y se van a incorporar con más fuerza aún cuando lo comprendan a la lucha así como estábamos invitando allá afuera a esos jóvenes bueno esos jóvenes que marcharon bolivarianos todos son lectores y lectoras pero esos jóvenes que están creen ellos que protestando y que de alguna manera están siendo utilizados hay unos que son protagonistas que no están siendo utilizados que utilizan pero hay otros que incluso les pagan eso está comprobado ahí los detenidos que hayan han dicho han dado información les pagan otros pareciera que si creen lo que están haciendo pero porque les inyectaron unas dosis de odio muy altas entonces de verdad creen que están en una dictadura feroz que les van a quitar el carro les van a quitar la casa les van a quitar la ropa yo no sé si ustedes vieron en un video de surda conducta un intercambio que hubo entre un muchacho motorizado de muchos quilates que no lo dejaban transitar entonces él se pone a hablar con el guarimbero y le dice bueno vale déjame pasar yo tengo que trabajar no por aquí no puedes pasar porque la patria hay que garantizar que caiga este gobierno y le da una primero el motorizado ayer instalamos la conferencia de paz de los motorizados y las motorizadas y el motorizado primero le da una cátedra de derecho constitucional y le dice bueno si tú quieres salir mira tienes las elecciones de la asamblea tienes el referendo revocatorio tienes que tanta firma casi que le dice el título y el artículo de la constitución y después el hombre le dice pero tú no te das cuenta que nos estamos muriendo de hambre y él le dice muriéndote de hambre cuánto cuesta ese reloj que tienes puesto y esos zapatos que tienes puesto y esa camisa que tienes puesta no me caigas a coba chico le dice el motorizado pues tenía quizás puesto ese día que andaba a informar porque estaba guarimbiando no iba para una fiesta quizás no se puso el reloj de fiesta ni los zapatos de fiesta y tenía seguramente puesto ese día más que el sueldo de un año de ese motorizado que estaba allí sino la lucha de clases llevada a ese nivel es como dijo un estudiante de la universidad Romulo Gallego creo que se llamaba José que habla muy parecido del profesor Aristóbulo Isturi en la conferencia de paz todo esto es objeto de estudio lo que está ocurriendo en la Guardia en base es objeto de estudio para sociólogos psicólogos hay que hacer una investigación profunda de ello y otra cosa el comandante Chávez ustedes saben bueno él a sus hijos hijos biológicos fue los primeros que les inculcó la lectura la lectura yo recuerdo que a Rosa Virginia mi esposa que es encargada hoy con su familia pero que está al frente de la protección y del resguardo del legado del comandante Hugo Chávez está por allá ahorita llegó pero cuando ella me mostró yo recuerdo un día éramos novios entonces ella comenzó a mostrarme como los novios intercambiamos cosas de nuestro pasado nuestra intimidad nuestra historia personal y abrió una cajita y me mostró plastificadas escritos por el comandante Chávez siempre le escribía algo a sus hijos desde prisión o cuando no podía estar o cuando no podía llegar a alguna celebración o simplemente porque le provocaba les dejaba un escrito y los de Rosa al final siempre decían lee Rosa lee en todo y Rosa leyó pues pero era eso seguramente María era más amante de la lectura de esa edad y Rosa no entonces le insistía a Rosa para igualar las condiciones que fue la gran batalla el comandante Chávez igualar no las oportunidades las oportunidades se igualan después las condiciones primero en la sociedad venezolana vamos a darle la palabra a tú me recomendabas a Miguel Miguel Márquez porque es poeta está ahí un poquito más arriba y además un gran conocedor de la obra de César Cirini muchas gracias vicepresidente se han dicho ya muchas ideas extraordinarias e importantes llenas de sentido sobre lo que es el libro la lectura y esta feria y al estar acá y bueno y convocado a participar diciendo unas palabras pues en este acto unas palabras como dice Gonzalo Ramírez no dejo de sentir pues emoción pues sí en la sensibilidad estar ante estos libros que tenemos presentes estos autores Atilio Borón Betzaro libros de Monte Ávila libros del Pero la Rana libros de Biblioteca Ayacucho la Fundación Biblioteca Ayacucho que por cierto está cumpliendo 40 años de su fundación y no dejo de pensar en lo que se ha dicho es bueno reiterarlo y subrayarlo los millones de libros con los que se inició también en la era de Chávez con los 25 millones de la Biblioteca Básica Temática los 50 millones de libros de la Biblioteca de los Consejos Comunales los 50 millones de libros de la colección de libros infantiles que fue un trabajo espectacular de distribución para esta Rosa Fernández que conoce de eso bastante y un buen aplauso para ella ciertamente y en ese trabajo de distribución y de encuentro además con esos rostros porque también asistimos cuando estuvimos en la Plaza Bolívar e íbamos a distribuir gratuitamente los 25 millones de esa Biblioteca Básica Temática y no sabíamos con quiénes nos íbamos a encontrar y si íbamos a encontrar a alguien y la convocatoria fue a las 9 de la mañana cuando nos avisaron a las 5 que la Plaza Bolívar ya estaba full y que la cola estaba llegando el Andrés Bello ese fue un día extraordinario inolvidable porque creo que desde allí como dijo usted vicepresidente ya comenzaron a aparecer las señales clarísimas de que no es que el pueblo venezolano era ignorante inculto bruto perezoso y además que no le gustaba la lectura sino que efectivamente el libro estaba lejano alejo distante de ese pueblo venezolano que hoy día no solamente es que lee sino que lee muchísimo más que antes y además con datos verificados por el Centro Nacional del Libro y el Observatorio del Libro y las instituciones que hacen el seguimiento de la lectura en Venezuela y en América Latina y somos de los países que un mayor nivel de lectura tiene en este momento Cristian ¿verdad? por otro lado la cantidad de nuevos autores que hay en la literatura venezolana es impresionante el catálogo que existía antes era realmente un catálogo de algunos pocos autores muy pocos y valiosos ciertamente autores pero hoy día el crecimiento es vertiginoso en relación a catálogos tan importantes como justamente el del Perú y la Rana que yo no sé cuántos títulos ya llevará ese editorial Jordana 4100 títulos o sea es una cifra extraordinariamente brasileña brasileña exactamente 4100 títulos nuevos en apenas unos años acompañado de 53 librerías por todo el país 53 pero seguramente son más casi 60 librerías en todo el país con una feria como esta que es el evento del libro más importante del año y yo creo que esto se resume de alguna manera también en lo que me anotaba César Chirinos por cierto en Maracaibo hace unos años cuando estuve allá y me decía con ironía y escepticismo como es él y con gusto con esa gracia del lenguaje y me decía Miguel aquí uno no es escritor venezolano sino nacido en Caracas o vive en Caracas y yo creo que este homenaje a él aquí en Caracas este autor este extraordinario autor falconiano maracucho por adopción y además porque ha hecho de Zulia pues su su verbo y su creación su narrativa su teatro su dramaturgia como lo dijo él acerca de otro gran maestro de las letras venezolanas como es Enrique León ese serde que celebramos pues ese homenaje que le hacemos a un autor tan importante como César Chirino creo que refleja en buena medida toda la recuperación de autores venezolanos que antes publicaban su libro y estaban como en la periferia yo creo que esta filmen esté dedicada a un autor que tiene esa interioridad y ese verbo esa libertad y esa frescura esa creatividad como la que le acabamos de escuchar ese humor de César Chirino es realmente por la literatura y la vida que nosotros apostamos por esa interioridad que nosotros apostamos solidaria muy distinta radicalmente distinta a la agenda dogmática intolerante con una agenda de la muerte como tiene esa minoría de la oposición esa minoría minoría fascista de la oposición nosotros oponemos los valores de esa creatividad de ese humor de esa inteligencia de ese amor y de esa vida muchas gracias muchas gracias Miguel bueno ya tenemos que ir redondeando esta inauguración y esta instalación por ahí está Ricardo Molina ministro de vivienda y hábitat yo conocí a Ricardo lo había visto en la universidad pero nos hicimos amigos en el año 2010 cuando comenzamos a trabajar con el ministro Menéndez en el ministerio de ciencia y tecnología y recuerdo que un día de mi cumpleaños apenas unos días antes había fallecido mi padre y se presentó Ricardo y su gesto de amistad era una caja de madera muy extraña yo diría que será esto y cuando la abrí adentro estaba de su primera edición de Ernesto Che Guevara Guerra de Guerrilla siempre le estaré eternamente agradecido un libro un libro bueno vamos a darle la palabra ya para terminar ojalá pudiésemos estar aquí toda la noche a María Alejandra Rojas poeta una dama para estar por acá vestida de blanco gracias buenas noches bueno gracias señor vicepresidente señor ministro bienvenido Brasil bienvenido embajador bienvenido siempre aunque esta siempre ha sido su casa hermanos de la frontera hermanos de la amazonía hermanos del espíritu grande de la América bueno a mi me gustaría decir tres cosas uno la ausencia amorosa física del comandante que hoy la vemos como la vemos todos los días de nuestra vida plasmada detrás de todos ustedes el esfuerzo que hacemos desde los más pequeños desde los más jóvenes que entramos en la editorial Perlarrán hace años como los trabajadores y obreros de la imprenta de la cultura como los trabajadores y obreros de la librería del sur de la distribuidora del centro nacional del libro y es como asunto del teléfono es como de nuevo recapitular todo el trabajo que venimos haciendo desde hace 10 años en la feria del libro y hace 14 años desde que comenzamos con el trabajo ardo de la revolución lo segundo que quería hablar era sobre el escritor homenajeado César Chirinos yo tuve el honor de editar el libro que estamos distribuyendo gratuitamente acá y tengo que decirles honestamente que estamos aún en la ignorancia porque no hemos leído su novela de las mías del mío caribe que es un gran trabajo un trabajo de labrador de la palabra y de labrador de la metafísica yo me siento muy complacida de que este año sea usted maestro el que estemos homenajeando y los invito a todos y a todas a que lo leamos y a que lo leamos con detenimiento y a que revisemos nuestra lengua porque su trabajo del lenguaje es muy valioso es sutil pero a la vez es muy incisivo y lo tercero era que me siento aún muy feliz de estar perteneciendo a esta generación de jóvenes revolucionarios donde todos absolutamente todos estamos siendo incluidos para ejemplo yo estoy en este día en mi en mi religión de la santería y no he tenido puertas cerradas ni como funcionaria ni como escritora ni como mujer es como seguir siempre en ese mismo aliento de lo que estamos haciendo y de que lo estamos haciendo bien claro eso sí sin olvidarnos del reimpulso de la crítica de la revisión del autoanálisis de no cegarnos nosotros ante nosotros mismos en una adulación perpetua sino de mirarnos y de mirarnos en el espejo de afuera que si ahorita hay una guerra de odio que si nos están tratando de sabotear en una guerra económica en una guerra ética en una guerra moral dándonos todos los días guarimbiando haciendo acá haciendo allá y nuestro deber en este momento es poner amor donde hay odio poner perdón donde hay rencor ese es nuestro deber humanista y es el llamado pues al que yo creo que todos estamos convocados gracias muchas gracias María Alejandra bueno va a estar la feria internacional del libro hasta el día veintitrés hoy es catorce son nueve días hasta el domingo hasta el otro domingo bueno todos los caraqueños caraqueños del estado Miranda de la región central y los que visiten Caracas están invitados bueno a seguir profundizando nuestras raíces nuestros arraigos a través de la literatura de la poesía y por supuesto que sepa apareció Chávez por aquí justamente 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 iba a decir yo algo sonó aquí atrás de una corneta ah fue un libro que se cayó dos libros dos libros búscalos ahí a ver cuál es el mensaje del comandante Chávez gracias Venezuela vista e imaginada un recorrido visual por nuestra historia se cayó solo no que casualidad nuestra independencia el bien más preciado que hemos obtenido y que nos abrirá las puertas de todos los demás bienes muchas gracias feria del libro homenaje a Brasil homenaje a César Chirino y homenaje a nuestro comandante eterno muchas gracias hasta la victoria siempre de esta forma entonces ha quedado inaugurada la décima edición de la feria internacional del libro de Caracas recuerde que hasta el próximo 23 de marzo se estará realizando esta feria en la plaza los museos el teatro Teresa Carreño y une arte acá en la ciudad de Caracas por supuesto nuestra invitación es a que visite a partir del día de mañana esta importante feria en la cual habrán más de 140 stands y expositores y habrán 400 actividades en la cual la cultura toma la ciudad de Caracas en estas bellísimas instalaciones del teatro Teresa Carreño que se encuentra completamente remozado y listo esperando por su presencia en la décima feria internacional del libro de Caracas que la noche del día de hoy ha quedado inaugurada por parte del vicepresidente ejecutivo de la república el vicepresidente Jorge Arreaza y que tendrá como país invitado especial a la república federativa del Brasil de esta forma entonces despedimos este avance informativo desde el teatro Teresa Carreño y retornamos nuevamente a los estudios de vecinos